Hoy tenemos un unboxing y review de una tableta para todos los que les interesa el dibujo digital. Bienvenidos otra vez a este canal. Yo soy Diana y el día de hoy, como les dije, tenemos una tableta. Los hermosos de Huyeon. Ni siquiera sé exactamente cómo se pronuncia esta marca. Me enviaron esta enorme, enorme tableta para dibujo. Así que de esto se va a tratar el video del día de hoy. Es la Huyeon Canvas GT191. Es de las tabletas más grandes que tienen, según lo investigué. Es mucha información la que escribí y que les quiero compartir, así que empecemos. Estoy haciendo un desastre. ¡Me siento como en Navidad! Ok, 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 ok. Tarjetita de agradecimiento, cables, cables. ¡Oh, Dios! ¡Wow! Ok, miren esto. Está muy grande, se ve muy bonito, pero ya le di un contra que a mí no me va a gustar. Y es que no tiene accesos rápidos, o sea, es la pura pantalla. Más cable. Siempre he querido tener uno de estos guantes para dibujar en tableta. Se ve súper interesante. Me gustó. Muy rápidamente lo que viene en la caja es el monitor, obviamente. Tiene el soporte para el monitor, el cual puedes ajustar a tu comodidad desde los 20 hasta los 80 grados. Un guante para dibujo. Dos lápices digitalizadores. El lápiz cuenta con dos accesos rápidos que puedes configurar a tu gusto. Tiene 8192 niveles de presión. Y también gracias a estos niveles de presión es que se pueden usar grosores. Por ejemplo, si presiono poco en la pantalla, el trazo será muy delgadito y pequeño. Pero si pongo más presión, el trazo obviamente se irá haciendo más grueso poco a poco. También trae todos los cables necesarios como el USB, el HDMI, el cable de carga y todo eso. Trae un soporte para el lápiz. Y dentro de este soporte vienen 8 repuestos de puntillas para el lápiz. La guía que viene en español y el CD para que puedas instalar el driver. El driver es un controlador de dispositivo que es como el programa que hace que la tableta funcione muy bien con tu computadora. Un paño o trapito para limpiar la pantalla. Una mica protectora. Y dos toallitas y un cartón para poner la mica a la pantalla. Ahora vamos a ver cómo es que funciona toda esta onda. Lo primero que tienes que hacer es instalar el driver. Como les había dicho, puedes descargarlo desde la página de Hyu Young yendo a Drivers y buscando el modelo de tu tableta. O desde el CD que trae el equipo. Aquí yo tuve algunos problemitas con el driver. Porque al principio yo lo descargué desde la página de internet y no funcionaba como al 100%. No podía abrir la ventana de Hyu Young para configurar las cosas ni nada. Lo descargué directamente de la página. Nada más busqué aquí el modelo y le di descargar. Y no me funcionó, lo volví a instalar y tampoco. Entonces lo desinstalé y lo instalé con el pequeño CD que viene. Pues esta tableta trae su disco, pero yo no quería usarlo la verdad porque mi lector de CD de la lab no sirve. Entonces me daba flojera sacar el adaptador, el externo. Pero pues bueno, vamos a ver si funciona ahora sí con el externo. El lápiz no me respondía, o sea, lo ponía en la pantalla y no funcionaba para nada. Entonces lo desinstalé y volví a instalar desde internet. Lo desinstalé y lo volví a instalar desde el CD. Tuve muchos problemas. Y el problema se originó no por la tableta ni la marca ni nada. Eso que es lo que yo estaba ya como sintiendo miedo. Era como que, ¡ay no! Esta tableta va a salir muy mal, pero no. El problema era que yo ya tenía otros tres drivers instalados en mi computadora. De tres tabletas diferentes, de tres marcas diferentes. Entonces se hizo como una revoltura ahí de drivers y de marcas. Como que mi computadora estaba volviendo loca. Así que lo que hice fue desinstalar todos los drivers, instalar de nuevo el de Hyuion y ya funcionó perfectamente. Entonces ese fue el problema. Es compatible con Windows y Mac y con la mayoría de los programas para dibujar. Instalado el driver sigue conectar la pantalla que es por medio de USB y HDMI. Y conectando la pantalla a la corriente de luz. Después de ahí solo lo enciendes y puedes empezar a usar tu tableta perfectamente. Puedes hacer que se vea exactamente lo mismo en tus dos pantallas. O puedes configurarlo a dos pantallas. Que es como si tuvieras pues dos pantallas diferentes y no solo una. Con el driver ya instalado puedes configurar los botones de tu lápiz a comandos que tú quieras. Como por ejemplo al famoso control Z o algún click, lo que tú quieras. Lo único que no me había gustado de esta pantalla es que no tiene accesos rápidos. Y el problema es que si no tiene accesos rápidos aquí obviamente usas el teclado de tu computadora. Pero yo solo tengo laptop. Entonces tenía que tener la laptop de un lado y la pantalla de otro lado. Entonces era ver la pantalla y usar el teclado de la laptop. Y así estaba, me iba a volver loca. Así que mi solución fue ir a comprar un teclado especialmente para la pantalla. Para que pudiera usarla con comodidad. Yo he visto a muchas personas que les gusta que no tenga accesos rápidos. Por ejemplo una de mis artistas favoritas que la amo con el alma. No le gusta que tenga accesos rápidos. Prefiere usar su teclado. Entonces aquí ya es gusto personal. No es como que si la tableta no trae accesos rápidos es mala o es buena. No, es gusto personal. Ahora que si ya saben toda la onda técnica de la pantalla. Vamos a ponerla a prueba. Hace unos días me aparecieron estas imágenes en Pinterest de chamarras como con patches y pines. Entonces decidí tomarlas como inspiración para el dibujo del día de hoy. Hice mi boceto, lo escané y lo empecé a trabajar en Photoshop con la tableta. Pues vean, yo no tenía idea de que existían como que tantas marcas ni nada de esto. Tanta variedad en tabletas digitalizadoras. Pues en mis tiempos. Más bien cuando era más joven, cuando era más adolescente. Todos dibujábamos con mouse, de verdad. Todos los que queríamos como que dibujar digital y eso teníamos que usar mouse. Y solo algunos era como que los, oh, los pro, los wow, no puede ser, tiene una tableta digitalizadora. O sea, fue hace años, fue hace como 10 años, imagínense. Solo los que podían como que pagarlas y conseguirlas porque antes eran muy muy caras y muy difíciles de conseguir. Por ejemplo, aquí en México era imposible conseguir una. Y los que tenían eran como que los más pro y de otros países que sí existían estas tabletas. No era tan fácil como el día de hoy con internet que hay muchas opciones y nada más clic y ya te llega a tu casa. No, antes no era así. Ahora hay mil marcas y mil precios más accesibles, mil modelos que puedes tú elegir. Así que chicos, les tocó una época más fácil. Me acuerdo que cuando era pequeña veía a los demás personas que dibujaban así súper cool. Me acuerdo que fue en DeviantArt. En DeviantArt veíamos como que a los dibujantes, ilustradores digitales. Y era como que, wow, ¿cómo es esto? Y un día yo descubrí que usaban este tipo de tabletas. Pero no, ni siquiera eran este tipo de tabletas. Eran como este tipo de tabletitas. Eran como este tipo así de tabletitas súper sencillas. Y con eso hacían maravillas. Y era como que, wow, el máster. Lo bueno de las tabletas con monitor, obviamente, es que puedes tener como trazos más exactos. Porque estás mirando a la pantalla todo el tiempo. Cosa que no puedes hacer con las tabletas más sencillas como esta. O sea, no es imposible, pero es más fácil con las tabletas con pantalla. Trabajar en esta pantalla es muy bonito. El trazo se siente muy, muy suave. Y aparte es enorme. Entonces tienes mucho, mucho espacio o área de trabajo. Para el dibujo usé una paleta de colores muy, muy chino. Como el rosa y el ciano o agua marina. No sé cómo lo conozcan. Y para balancearlo un poquito usé gris y azul marino. Quise hacer el line art como estilo boceto. Siempre les digo eso. Siempre les digo que a mí no me gusta hacer el line art como que la línea perfecta. Y que todo se vea parejo. O sea, no. Me gusta hacerlo así, tipo boceto. Y que se vea, no sé. Me gusta mucho ese estilo. Esta chica ya es como un personaje muy recurrente en mis dibujos. Que tiene el cabello cortito y rosa. Me gusta mucho porque yo quiero tener el cabello así. Entonces, no sé. Me gusta. Es como mi sueño y me gusta dibujarla mucho. Por cierto, la luz que emite el monitor no es fuerte. Aparte de que la puedes configurar. Pero, o sea, no sientes como cansada la vista. Ni que es muy brillosa ni nada. Está como que muy... Está muy relax, por así decirlo. O sea, no te sientes mareda ni nada. Ni te cansa. Está muy, muy bien. Me pareció perfecto, de verdad. En el dibujo no quise usar color negro. Quise como limitarme a usar solo mi paleta. Mi paleta de colores que elegí. Para experimentar. Porque, no sé. Como que siento que siempre es como que la línea negra y color. Entonces, quise cambiarle un poquito para experimentar. Ya saben que ese canal lo ocupo para experimentar mil cosas. Y así poder mejorar y descubrir nuevos estilos y así. Para hacer la chamarra busqué varias referencias en internet. Para guiarme cómo dibujarla y eso y las sombras. Ya que para mí esa posición de los brazos como dentro de la chamarra. Se me hace un poco complicada. No sé si ustedes también. Entonces, buscar referencias me ayuda mucho a que salga todo mejor y que no se vea deforme. Al final, trabajar sin accesos rápidos. La verdad es que no fue como nada ni cosa del otro mundo. Como que exageré un poco. Cuando vi la pantalla fue como que... No, no tiene accesos rápidos. Voy a sufrir. Pero no, de verdad. Con el teclado que compré fue muy rápido. Fue como que tenía demasiados accesos rápidos aquí. Y trabajé muy fluidamente y bien. Así que no le hagan casa a Diana exagerada. O sea, sí prefiero que las pantallas traigan accesos rápidos. Pero si no traen, tampoco es cosa del otro mundo. Trabajas muy bien. Ahora vamos con puntos buenos y puntos malos de la tableta que yo noté. El tamaño es hermoso. Está muy muy grande. Aquí tengo yo un pequeño conflicto. Porque en la página de internet te la venden. Y en la descripción está como que mide 19.5 pulgadas. Pero yo la medí con mi cinta. Y apenas llegaba a las 19 pulgadas. Era como 18.8 o 18.9 pulgadas. Entonces no sé que tenga eso de malo, de bueno. Pero pues bueno, estamos con los puntos buenos. Me encanta la textura y la sensación de la pantalla. El precio me parece muy muy bien. Comparado con otras tabletas. Me puse a investigar y a compararla con otras marcas mucho más grandes. Y esta tableta llega a costar hasta seis veces menos que otras tabletas. Entonces es una muy buena opción para alguien que quiere una tableta con pantalla a un precio más accesible. Amo que traiga el soporte de la tableta incluido. Porque créanlo, ¿no? Hay otras tabletas con pantalla que no traen el soporte incluido. O lo tienes que comprar tú o no tiene soporte. O sea, no puedes ponerle soporte ni nada. Incluso me han llegado a ofrecer algunas y yo así de... No gracias, es que no tiene soporte. Está también muy bien que traiga dos lápices. Porque tal vez si uno se te pierde o no sé. Si eres como yo y se te pierde, pues ya tienes otro. O se te descompone si eres como yo también. Y también por si se le acaba la batería, ya tienes otro cargado. Entonces está súper bien. Punto bueno que traiga dos lápices. Ahora van los terribles puntos malos. Que en realidad no son tan malos, pero bueno. Ya saben lo que voy a decir. No trae accesos rápidos. Pero aquí más que punto malo es neutral, por así decirlo. Porque como les dije, es gusto personal. Si te gusta con accesos rápidos o no, es gusto personal. Que el lápiz tenga que cargarse. O sea, esto no es como que wow, la cosa del otro mundo. Súper punto negativo ni nada. Pero por ejemplo, yo con mi tabletita esta pequeña. El lápiz no lo tengo que cargar para nada. Tampoco es que dure poquito la batería. O sea, no te puede durar muchísimo. No es que en tres días ya se te acabó. No, dura muchísimo. Pero igual, me daría miedo que se me acabara la batería. Es incómodo usarla si no tienes un teclado. Esto también no es como algo del otro mundo. Pero por ejemplo, si tienes solo una laptop como yo. Sí se te va a complicar. Tienes que comprar otro teclado. Pero si tienes una PC normal, por así decirlo. Que le puedes mover el teclado. Funciona perfectamente. Entonces no hay tanto desastre. Otra cosa que no me gustó tanto. Es que tiene los cables abajo. Están en una ubicación como que siento que daña los cables o algo así. A mí no me gustó. Pero por ejemplo, me puse a investigar. Y según vi, no es tan malo que estén abajo los cables. Porque puedes adaptarlos a tu escritorio. Y que salgan por atrás los cables. Y no te estorben por arriba. Pero personalmente a mí no me gustó tanto. Y pues ya, estas son las cosas buenas y malas que yo vi de la tableta. Al final de todo, pues sí, súper recomendada por Diana. La verdad me gustó mucho. No tenía, como que no tenía expectativas. Y ya había visto a otras personas hacer review de esta tableta. Y decían que era muy buena. Y yo así de, vamos a ver si es cierto. Y resulta que sí, la verdad sí es muy buena. Si la quieren comprar o quieren checar el precio, el envío, ese tipo de cosas. Pueden ir a la página de Hyuion. Les dejo el link en la descripción del video. Ahí pueden entrar. Diana, ¿sí la recomiendas? De verdad, de verdad. No lo oscuras. Sí, pueden confiar en mí totalmente. De verdad, chicos. Es muy, muy buena. Así que si quieren comprarla, ahí está el link en la descripción. Y si tienen alguna duda, pueden preguntarle a Hyuion en sus redes sociales. Lo que pasa es que luego me preguntan a mí como que, Diana, ¿y soporta cargas de no sé qué? Y yo así de, ah, es que no sé. Entonces, si tienen alguna duda, Hyuion se las puede resolver en sus redes sociales. Amé, amé de verdad que Hyuion me contactara y que me enviara esta tableta. Me encanta trabajar con ese tipo de marcas que sé que les interesan a ustedes. Y a mí me encantan, obviamente. Y obviamente me encanta recibir cosas gratis. Claro que sí. Al final, el dibujo quedó así y debo decir que estoy muy contenta con el resultado. Y me agrada ver que estoy mejorando poco a poco en el dibujo digital. Porque como les había contado, saber dibujar digitalmente y tradicionalmente es como que te abre un poco más las puertas en el trabajo, en el business de la ilustración. Entonces, es como un plus si eres ilustrador y sabes ilustrar en digital. Tienes más oportunidades de trabajo, entonces eso fue lo que me animó a querer hacer dibujo digital. Así que si ustedes no hacen dibujo digital, yo les diría que se animen. Es divertido, es divertido. Aprender siempre es divertido. También frustrante muchas veces porque sientes que no avanzas, pero poco a poquito, de verdad. Con mucha práctica y paciencia, como siempre les digo. Y esa fue la review de la tableta de Hyuion, que es enorme. Ojalá les haya gustado. Ojalá les haya gustado y les haya servido este video, niños. Gracias por verme y gracias a Hyuion por regalarme esta tableta. Estoy muy feliz. Vayan a checarla de nuevo, les dejo el link en la descripción. Nos vemos en un futuro video. Gracias como siempre por su apoyo y gracias por el millón de suscriptores. Nos vemos para la próxima. ¡Vamos al dibujo! ¡Se apagó! We're just one big family. It's a goth...